Un promedio de 1.600 alumnos, personal docente y administrativo de la unidad académica de ciencias jurídicas y sociales de la UAD Campus Tampico Madero, fueron evacuados de las aulas de la facultad y oficinas internas mediante un simulacro de incendio cuyo punto de siniestro ocurrió en el salón de compu de las oficinas administrativas. Los hechos se registraron en punto de las 10.40 de la mañana de este miércoles, en donde con la participación y el apoyo del personal de protección civil de la universidad, elementos de bomberos municipal, Cruz Roja y la coordinación de alumnos, se desarrolló con todo éxito el simulacro en un tiempo de respuesta no mayor a los 20 minutos. Por lo tanto, siempre hemos querido estar preparados para una contingencia, esperamos en Dios que nunca suceda, que nunca tengamos que ser hermano, pero la prevención es una de nuestras prioridades, estar siempre preparados para cualquier cosa que suceda. Ese fue el motivo por el que con el apoyo de protección civil de la UAD, con el apoyo de nuestros maestros, de nuestros alumnos, del personal de apoyo que tenemos aquí, realizamos este simulacro que, como ustedes vieron, fue exitoso por la cantidad de personas que se evacuaron en apenas unos minutos, que fueron alrededor de 1.600 personas, todos aquí en el punto de encuentro ya previamente señalado. El director de la Facultad, Enrique Garza Mejía, comentó que estas acciones se realizan como parte de la cultura de seguridad interna de la Máxima Casa de Estudios, cuya estrategia de reforzar la cultura entre la población educativa, es implementar los simulacros por lo menos dos veces al año. Pues sí, calculamos hacerlo por lo menos dos veces al año, ahorita en este primer semestre y luego allá por septiembre, octubre, para el segundo periodo de nuestro trabajo cotidiano. ¿Cuál fue la causa de los simulacros? Bueno, lo que se manejó hoy fue un fuego que se suscitó en el Departamento de Informática y las computadoras, me avisaron, yo cuando vimos la magnitud del evento, dimos la instrucción de evacuación y todo se llevó a campo como lo prevé las reglas de protección civil. Reconoció el apoyo de las corporaciones de rescate externas a la universidad, quienes siempre están alertas a cualquier llamado, lo que genera mayor confianza a la institución educativa de nivel superior de contar con la respuesta oportuna y eficaz por cualquier siniestro que se pueda registrar. A ver, atención, por favor. A nombre de la Unidad Académica de Derechos y Ciencias Políticas Sociales, de la Administración de Seguridad Federal y de la Administración del Campus Tampico Sur, se les da las gracias por su participación en este simulacro. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros Canal 26, Jesús Cabello.